¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black de Ser Latino y en esta ocasión vamos a ver todos los eventos que han salido hoy 14 de abril del 2020. Así que empecemos. Empecemos con el primer evento que se llama Pesca Festival de Agua de Elie. Esto comienza el 14 de abril y finaliza el 29 de abril del 2020. ¿De qué se trata este evento? Es un evento de pesca que tenemos aquí en la playa de Termian. Acá podemos sacar dos tipos de peces. El primero se llama Perca de Aleta Dorada, que lo podemos vender con cualquier NPC por 10 millones de moneda de plata. Y el otro pez que podemos sacar se llama Carpa de Seda, que lo podemos vender con cualquier NPC por 500 mil monedas de plata. La verdad que está bastante bien, gente. Más que todo si nos sale el pez que cuesta 10 millones de dinero. Y ahora, ¿dónde van a tener que pescar? Les voy a poner acá una imagen. Les va a aparecer allí en la imagen una mancha de color medio turquesa o verde. En esa zona van a tener que pescar gente para poder conseguir esos peces. Yo me encuentro acá, gente, donde hay un poco de rocas. También aquí hay una estatua de elefante y hay como una especie de arcoiris. Bueno, acá la mayoría de gente está pescando porque en la parte de allá, donde hay una pequeña cabaña, estuve ahí un rato y solamente me salieron peces de color verde. En cambio aquí, ya me han salido dos carpas de seda. Así que está bastante bien. Pero bueno, gente, aprovechen entonces este evento para dejar aquí un poco afk el personaje y poder conseguir allí bastante, bastante dinero. Y por último, pasemos al evento Jugo Especial de Finto. Esto comienza el 15 de abril y finaliza el 28 de abril del 2020. Acá tenemos dos eventos. El primero se llama Apoyo de Semilla de Trigo de Alta Calidad. ¿De qué se trata este evento? Solamente tenemos que conectarnos al juego para poder recibir una semilla de trigo de alta calidad en la pestaña de desafíos. Esto solo lo podemos hacer una vez por familia. Y bueno, esta semilla lo podemos plantar en una granja para poder después recolectar trigo de alta calidad que se usa bastante en la cocina. Luego, el evento 2 se llama Ingredientes de Cocina de Finto. ¿De qué se trata esto? Dice que tenemos que estar conectados durante una hora todos los días para poder recibir en la pestaña de desafíos un ítem llamado Ingredientes de Cocina de Finto. Este ítem, gente, dice que no se acumula todos los días, así que traten de reclamarlo diariamente. Y bueno, con este ítem podemos crear Jugo Saludable y Especial de Finto. ¿Cómo se crea? Tan solo tenemos que ir a Alquimia Simple, ponemos los ingredientes de Cocina de Finto, una Fruta del Sol, una Hierba de Mil Años y 7 Mieles para Cocinar. Este Jugo Saludable y Especial de Finto sirve para poder aumentar la experiencia de salud. Machucamos P, vamos a ir aquí donde dice Atributos y aquí en la parte de Entrenamiento nos sale Estamina, Fuerza y Salud. Con este jugo podemos aumentar la salud hasta nivel 29, porque si ya somos nivel 30 ya no vamos a poder hacerlo. Pero más que todo, gente, esto les va a servir a los que son nuevos jugadores. Y si eres un jugador veterano y todavía no has aumentado este atributo, entonces aprovechalo bastante. Y bueno, gente, antes de terminar les quiero decir que ha salido un nuevo diario de aventuras que se llama Libro de Markan. Este libro lo podemos hacer con un personaje nivel 60 más para poder obtener un buff llamado Calor de Agris. ¿Cuál es ese buff? Este de acá. Calor de Agris. Vamos a abrir aquí el diario de aventuras. Es este de acá, Libro de Markan. Tenemos dos tomos. Si completamos el primer tomo, vamos a poder ganar 3.000 puntos de Calor de Agris diariamente. Y estos puntos se pueden acumular hasta 10.000 puntos. Así que está bastante bien. Con este buff, gente, podemos aumentar el incremento de dropeo un 100%. Y estos puntos se van gastando cada vez que nosotros vamos matando bichos. Por ejemplo, gente, vi el día de ayer un video donde un coreano estuvo matando aquí en tumba de estrellas. Y por cada bicho que mataba se le iba gastando 4 puntos. Yo diría que esto es más que todo para la gente que grindea poco, ya que los puntos se van rápidamente. Pero bueno, ya también hay que testear, gente, cuántos puntos se nos van gastando en las otras zonas. Por ejemplo, en Driegan, aquí en tumba de Sherican, en comunidad de Lobos Rojos, o en Valencia, en Pilacú, en Istria, en Ackman. O tal vez aquí en Nagas se gastan menos puntos, seguro un punto. ¿Quién sabe, gente? Como les digo, hay que testearlo y luego ya hay que ver si viene a ser beneficioso o no. Y listo, gente. Hasta aquí sería el video de hoy. Voy a tratar de traerles más tarde el libro de Markhan, lo que sería el primer tomo. Para que allí puedan ustedes también realizarlo rápidamente. Así que, gente, ya saben, si tienen alguna duda o cualquier otro detalle que se me haya pasado, lo pueden poner en los comentarios para yo tratar allí de ayudarlos. También si desean, suscríbanse y también si desean, me pueden apoyar allí con un grandioso like para poder subir poco a poco este canal. También si desean, compartan este video para que sus amigos puedan saber los eventos que han salido el día de hoy. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Chau, chau.